Si alguna vez te ha costado soltar, este mensaje es para ti. Es hora de aceptar el cambio y encontrar la paz. A veces nos esforzamos tanto por mantener todo unido. Pero dejar que las cosas se rompan puede ser una liberación hermosa. Deja que la gente se enoje. Deja que te critiquen. Sus reacciones no son tu responsabilidad. Permite que las cosas se desmoronen y no te preocupes por lo que venga después. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? Confía en que lo que está destinado a irse, se irá. Y lo que está destinado a quedarse, se quedará. Cuando algo sale de tu vida, despeja el camino para algo nuevo. Esa es la ley universal. Nunca pienses que no te queda nada bueno. Solo necesitas dejar de aferrarte a lo que tiene que irse. Dejar IR no es el final. Es el principio. ¡Acéptalo!